Bien, pues hemos ya nombrado oficialmente, y permítanme que haga la broma, tiene que venir el nombramiento de Luis Pau, pero bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de los hermanos de la confradía de la Veracruz, pues han querido que sea José Luis Fernández, el nuevo hermano mayor, un cargo que no le viene grande porque ya lo ha sido en tres ocasiones anteriores, y hoy aquí ya después de esta conversación que me he mantenido con él, pues ya puede empezar a funcionar. Así se lo dije, José Luis, hasta que no pase por este programa, no eres hermano mayor. No se lo digo a José Luis, se lo digo a muchísima gente que viene a presentarse, pues no sé, con una nueva responsabilidad, sea en el ámbito que sea. Eso pasó con el concejal de turismo, Enrique Mendoza, hace muchísimo tiempo, y ya desde que va viniendo a este programa, pues de vez en cuando lo recordamos también. Hoy va a venir, un poquito más tarde va a venir porque me tiene que contar a mí cómo va a ser esa estatua a Rafael, se sabe que va a ser una estatua de grandes dimensiones, hecha con vidrio reciclable, es una colaboración entre Ecovidrio y el Ayuntamiento de Linares, y bueno, pues no está exenta de polémica porque la Asociación Amigos de Rafael están defendiendo que eso es un proyecto de hace muchísimos años que impulsó Juan Valcárcel, el recordado Juan Valcárcel, incluso la familia de Juan Valcárcel, pues se está hablando de una apropiación de una idea por parte de Ecovidrio y el Ayuntamiento. Esto no va a ensombrecer sin duda alguna lo que va a suponer la inauguración el día 24, dentro de nada, mismo día del concierto, que va a dar Rafael en la Plaza de Toros y por la mañana se inaugurará. Por cierto que es muy curioso lo que ha hecho el Ayuntamiento, esto no había pasado nunca. Nosotros vamos a la rueda de prensa sin invitación, evidentemente, rueda de prensa que nos convocan, allí vamos los medios de comunicación. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso, un concurso y regala a través de Instagram y de Facebook cinco entradas, no para el concierto de Rafael, sino para la rueda de prensa que va a ofrecer Rafael por la mañana antes de la inauguración oficial de ese monumento. A mí me ha llamado mucho la atención, me ha llamado muchísimo la atención la rueda de prensa, vamos los medios solamente, los medios de Linares o provinciales, según la importancia de lo que se vaya a contar, pero ahora se ha hecho un concurso y hay que entrar en Facebook o en Instagram, darle a me gusta, etiquetar a dos personas, para ganarse una entrada para una rueda de prensa. Claro, la gente lo está haciendo por estar cerca de Rafael y luego pues hacerse la fotito. Bueno, pues luego vendrá Enrique Mendoza, porque ahora, lo decía al principio del programa, lo que vamos a hacer es públicamente, reconocer y felicitar a la organización de la gran final del primer certamen interprovincial de escuelas taurinas que ha tenido a Linares como escenario al coso de Santa Margarita el pasado día 4. Un certamen que ha servido para que Linares siga teniendo toros, de ahí la entrada que hubo, una entrada espectacular, y también para que nuestro novillero Jesús Llobrega se alzase con el triunfo y fuese el ganador de ese primer certamen. ¿Quién tiene mucha parte de culpa en esa organización? Pues aquí el maestro, el matador de toros, Curro Martínez, director artístico de la Escuela Taurina de Jaén, a la que pertenece Jesús Llobrega, por cierto, y que fue la anfitriona del resto de escuelas que estuvieron representadas por los distintos novilleros en la plaza de toros de Linares. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Uno ya, supongo que cuando uno está en tensión, organizar un festejo taurino es complicado, yo lo he visto desde muy cerquita, pero muy de lejos, o sea, metido, pero desde muy lejos. Y he visto la tensión que tiene la gente que va, y supongo que cuando ya ha pasado todo, y además con triunfo de tutorero, haces, y ya uno se relaja, ¿no? Y dices, ahí quedó. Sí, y lo que analizas, pues todas las cosas que pudiste hacer para mejorar lo que es el festejo, ¿no? Y bueno, hay cosillas que quizás a lo mejor tuvimos que prever y no preguimos, porque los recursos económicos, y tampoco esperábamos que hubiera tanta, que se regalaron 3.200 invitaciones, pensábamos que iban ahí 1.000 personas. Entonces, pues también a lo mejor falta un poco de más de organización, pero bueno, yo creo que fue un festejo que salió bonito y que todo el mundo quedó contento. Y que trajo a mucha gente de distintos puntos de la geografía andaluza, que eso también es dinero que entra a Linares, gente que estuvo aquí desde por la mañana, gastando, bebiendo, comiendo. Pues mira, a cada chiquillo se le dio 150 entradas, pensando que teníamos a cada chiquillo apartar, que en principio teníamos pensado que las que sobraran ponerla en taquilla, ¿vale? Y que va, los chiquillos usaron, cada uno, hubo uno que le sobraron 50, pero todos los demás usaron sus 150 entradas. Con lo cual, si eso lo multiplicamos por 4 chiquillos, vinieron 500 personas de fuera de Linares, y estaban de por la mañana dando huertas por aquí, porque muchos llegaron a la hora del sorteo, luego algunos después de comer, otros para comer, la verdad que Linares es una ciudad que atrae taurinamente, y se comprobó que nos comentaban los profesores de las otras escuelas, que hay veces que tú pones un festejo en una ciudad, y no arrastras porque no tiene ese enganche taurino. Hacer la gran final también afectó mucho, y la verdad que se desplazó muchísima gente a Linares. Sí, sí, además se notaba por la mañana, veías caras nuevas, ¿no? Esto viene a los toros, y ambiente de toros, y se vivió ambiente de toros. Y este tipo de ciclo de novillada lo que está haciendo es fomentar aún más la pasión por el mundo del toro, ¿no? O sea, callar incluso más bocas que están en contra sin argumentos algunos. Bueno, yo soy de los que respeto mucho el argumento de todo el mundo. A mí, tú defiendes algo con un argumento, puedo no estar de acuerdo, pero te lo respeto, te lo respeto. Siempre y cuando no hay invadallar lo que es mi propia libertad, ¿no? Digo por algunos que están en contra de todo este tipo de culturas, ¿no? Y es una cultura bonesta. Pero quiero decir, este ciclo, este tipo de ciclos, ciclos de novilladas, que da Canal Sur, este certamen también, que va a tener continuidad, lo que hace es que tengamos oportunidad de ver a esos chiquillos, como tú le llamas, que son grandes toleros, ya lo están demostrando, que dices, caray, que no están delante de una becerra, que están delante de un animal que hace daño. Y que dentro de nada pueden estar acartelados en las grandes ferias. Hombre, la verdad que aquí vinieron novilleros que han participado en la selección de Canal Sur, que vino lo mejor de Andalucía. La verdad que ahí son chavales con muchísima proyección. Nosotros hemos empezado este certamen 5 de escuelas y ya hay escuelas de otras ciudades que al ver la buena organización para el año que viene quieren unirse para que fuera una escuela más. Entonces, creo que ha sido el inicio de un certamen que se ha organizado para que los chiquillos puedan torear, porque es la única forma que se puede hacer y puede ser algo paralelo a los de Canal Sur durante los veranos que tengan esa oportunidad de ir toreando. Jesús Llobregar, este es un torero que va a poner su nombre, como digo, en las mejores ferias cuando llegue su momento. Ahora es novillero sin caballos, tendrá que dar el salto cuando llegue su momento a novillero con caballos y luego ya a tomar la alternativa. Pero lo que se vivió el sábado en Linares fue algo muy bonito. Partíamos con una adversidad y es que horas antes había fallecido Francisca, la abuela de Jesús. Y dije, bueno, ¿cómo estará el torero? Yo tuve la oportunidad de hablar con él cuando lo vimos en el patio de caballos, durante el sorteo, y estaba triste, lógicamente, pero muy mentalizado de que esa iba a ser su tarde. Y aquello fue bonito también. La parte luctuosa, lógicamente, había muerto su abuela, pero en ningún momento dijo, yo no, mi abuela quiere que yo esté ahí hoy, en el ruedo, y yo voy a estar en el ruedo. Digo, allí se vivieron momentos muy bonitos y muy emocionantes, y de poner la piel de gallina. Sí, eso es lo que tiene el toro, que, como se suele decir, la fiesta tiene que continuar, ¿no? El chaval Jesús venía muy responsabilizado, muy mentalizado, porque en Villacarrillo no habían terminado de salir las cosas. Sabía que Linares era una forma de demostrar que Jesús seguía estando ahí, que lo de Villacarrillo, pues, oye, ha sido una anécdota que no todos los días se puede triunfar, ¿no? Y él no había forma de que se quedase sentado en su casa. Y como bien dice, fue una cosa muy bonita, muy emotiva. Él por dentro, pues, estaría con todo su pena, pero le dedicó la faena a su abuela, y aquello fluyó y salió muy bonito. Y la abuela ha hecho un cable y dijo, tú vas a salir hoy por donde tienes que salir, por la puerta grande. Y yo desde arriba te voy a ver. No, se vivió momentos muy, muy bonitos. Bueno, y la ovación que ya le brindó el público, eso ya haya quedado, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Sí, fue una cosa muy bonita. Una voación sincera, una voación sincera. La gente sabía lo que había pasado con su abuela. Bueno, yo creo que fue un reconocimiento, no solamente a lo de su abuela, fue un reconocimiento a todo lo que Jesús ha hecho durante este verano. Estamos hablando que Jesús el año pasado toreó muy poco, se incorporó otra vez a la escuela taurina nuestra, a finales de temporada, y prácticamente ha toreado cinco o seis nohillos. Que su evolución ha ido anollada a base de entrenar mucho, de mentalizarse mucho. Pero el campo ha tenido poco, ¿verdad? El campo ha tenido poco, él no tiene la oportunidad como otros novilleros de estar continuamente en el campo o de estar toreando novillos, que al final es donde uno se hace en el campo, en el silencio del campo, en la tranquilidad de que nosotros le podamos corregir. Que tú le puedes decir, quítate, ponte a esto, intenta esto. Entonces, tiene mucho mérito. Para mí lo que Jesús está haciendo este verano tiene mucho mérito porque él aprende o corrige de una novia a otra los fallos que vemos, que hoy en día, gracias a los vídeos que todo el mundo tiene en una cámara, pues vemos las faenas varias veces y se le corrige, oye, pues tócalo así, te da cuenta que aquí no ha abierto bien el vuelo y eso se machaca luego toreando el salón y lo correge. Y es difícil tú poder corregir de una novia a otra sin una previa de haber toreado en el campo, ¿no? Con lo cual, para mí, tiene mucho mérito lo que está haciendo. A nosotros, hombre, evidentemente, aun queriendo ser objetivos, a nosotros nos pierde la pasión, cuando hablamos de la Escuela Teulina de Jaén por Jesús, pero claro, la escuela también está dando gente, novilleros que están, que me gusta a mí esta palabra, acartelados también en otras novilladas. Que no olvidemos que la escuela no es Jesús. Ahí tienen también amigos y que en su día, bueno, pues serán también compañeros de cartel. Tenemos ahí ahora mismo... Jurado está también despuntando mucho, ¿no? Sí, de hecho, torea el sábado y además tiene... Jurado tiene un corte diferente, es un corte rondeño, porque quiere hacer un tipo de toreo muy cercano, que es un toreo que cuesta hacerlo, porque es difícil, ¿no? Pero tiene su propia personalidad. Luego tenemos a Alfonso, Alfoncito también tiene un corte que ese debuta por primera vez va a debutar en Jaén, luego torear a Andujas, si Dios quiere. Luego tenemos a Jorge, Jorge tiene otra personalidad totalmente diferente que un toreo que se nos pasa muy, muy, muy cerca, que en Castellá pasamos miedo porque se fue de sobresaliente y le hizo un quite con el capote y le pasaba los pitones por las rodillas y pensábamos que se las partía. Aprovechó, aprovechó el quite. Sí, sí, pero se nos pone, tiene un valor natural que por mucho que tú le digas este, al revés, que le dices, saca el brazo y no lo saca, que en su forma de tarea le gusta que se le pase muy cerca y nos hace pasar mucho miedo. Entonces tenemos una baraja, tenemos uno con ocho años, que es una locura. Leo es un espectáculo. Leo es una locura. Leo es un espectáculo. La pena que no se pueda hacer cosas públicas con Leo porque con ocho años sería para que dejaran, a lo mejor algún día hacemos algo en la Plaza Toros como fiesta taurina nuestra, que todos los años la hacemos en Jaén. Voy a ver si este año podemos organizar algo aquí, algún ganadero que nos regale alguna becerra y que la oficina, por invitación de amigos, ¿no? Porque Leo es una becerrita ideal para él, pero ve a un chiquito tan pequeño. En la red lo pueden ver, porque afortunadamente lo decía el maestro, hay cámaras, todo el mundo tiene cámaras en el móvil, y hay de algún tentadero que otro y le han soltado una becerra. Bueno, es espectacular, es un espectáculo. Es un espectáculo porque no han levantado los palmos del suelo. Es que es muy bajito y con ocho años que tiene. Es que son ocho años, es que es lo que Leo, el concepto del torero que tiene. Y como lo desarrolla delante de la cara, eso Dios... Así se nace, ¿no? Porque eso no, con ocho años tú no puedes educar a un niño. No, y de hecho no tiene tradición. Eso es que él tiene ese don. Yo digo siempre que cuando uno nace, ¿no? Dios está con el martillo, tú torero, ¿no? Tú no sé qué, tú medio torero. Y a este se ve que le cantó ahí una saeta y no vea la que le dio. Es que... No, la verdad que es espectacular, le digo espectacular. Todos los que tenemos en la escuela tenemos también a Iván, que Iván tiene mucho mérito, que era un chiquito que también ahora debuta en Torres. Pues es un chaval que su estado físico estaba muy obeso y el chaval se ha quedado fino en cuestión de año y medio, a base de entrenar, de mentalizarse y ha cambiado totalmente. Y tú lo ves, hostia, y todavía le queda afinarse, pero la evolución que ha tenido de cuando llegó a la escuela, que decíamos, este niño tiene que perder peso, porque ya no es por la estética, ¿no? Es porque te pega una vuelta de todo un novillo y al caer este te parte, ¿no? Entonces, todos los que tenemos ahora mismo la escuela, a su forma, tienen proyección. Lo importante es eso, que no paren de torear, que se vayan haciendo. Habrá muchos que en el camino se aburran, como hemos tenido otros, pero estamos contentos con los chavales que tenemos. No, claro, es muy buena la bola que se está haciendo en la escuela taurina de Jaén. La pena es que en realidad no tenemos escuela taurina, pero bueno, la de Jaén ya es nuestra, porque ahí tenemos como máximo exponente a Jesús, entonces, evidentemente, la hemos hecho nuestra, la escuela taurina de Jaén. La escuela taurina de Jaén, que por cierto, organiza, y esto es fomento también de la cultura taurina, el próximo viernes, pasado mañana, a las ocho y media de la tarde, en el edificio del Pósito, en la sala de usos múltiples, eso que están viendo ahí, una tertulia taurina, donde van a intervenir maestros como Lázaro Carmona, y el propio Curro Martínez, el Torredo de Plata, Carlos Carmona, y... No villero, es un no villero. Ah, es un no villero, perdón, perdón. Y la va a moderar Enrique Alonso Marto, nuestro compañero, actualmente jefe de prensa de la delegación del gobierno de la Junta en Jaén, periodista taurino, y un... Dar de vez en cuando sus pasecitos por ahí, cualquier que otro tentaero que lo invitan, lo he visto yo dar... Pero ya Enrique no va a llegar. Ya Enrique no va a llegar. No, Enrique ya tiene una edad... Enrique es hijo, me refiero, ¿no? El padre lo intentó también, el padre lo intentó. Alonso Donaire lo intentó. Pero Alonso Marto ya no va a llegar. Llevar sangre buena taurina, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero Alonso, a ver, es que tiene un corte bueno, pero que ya no, Enrique Alonso ya no, ni él se va a dedicar a esto. ¿Cómo se puede acceder a esa tertulia? Pues... Se ha movido por redes y la gente ya está muy... Pues nada, allí será acceso libre hasta ocupar lo que el aforo permite. ¿Vale? No es el que quiera asistir, en el momento de ahí habrá cefata, en el momento que cubramos lo que es el aforo, pues ya no se podrá acceder. Es una tertulia que, bueno, la hemos organizado por eso, por intentar que no se pare de hablar de toro y lo que es un... Se va a hablar de lo que es el linaje, digamos, o la tradición taurina, porque he emitido la celacarmona, yo y luego lo que es mi primo, que es Carlos Enrique Carmona, que no viene con caballo. Contar cada uno su experiencia, cómo nace, digamos, la tradición taurina en la familia con mi tío, como primer matado de toros. Luego yo contar un poco lo que supuso ser sobrino de un matado de toros y luego él, que le ha tocado ser primo de un matado de toros y hijo de un matado de toros, ¿no? El linaje taurino es que no solamente hay muchas... Dentro del mundo taurino hay muchas familias taurinas que no saltan a la fama, como los Rivera, como muchos que hay por ahí. Entonces contar desde nuestro punto de vista lo que supone, o lo que te puede ayudar o perjudicar ser pertenece a una familia taurina. Bueno, tú tenías el referente de tu tío Lázaro, aunque ya nos lo contará el viernes, pero tu tío Lázaro no provenía de una generación torera, ¿no? O sea... Yo anteriormente, bueno, mi padre también fue novillero y bandillero, que era bandillero de mi tío, y yo siempre lo digo, que yo sí puedo decir la boca llena de que yo estoy en el mundo gracias al toro. Hay mucha gente que dice, vaya tontería. No, 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 es que la llamamos a Antonio, es que mi padre conoce a mi madre porque va en la cuadrilla de mi tío, que si no, no se hubieran conocido. Entonces mi padre es uno de Córdoba, que mi tío estaba en por Madrid, empieza ahí con él, y en los viajes de ahí cuáles, pues conoce a la hermana del matador, empieza el romance, y al final se casa y me tiene a mí y a mi hermano. Es argumento de película, ¿eh? Entonces yo sí puedo decir que... Es argumento de película. Que gracias al toro, yo siempre lo digo, que yo gracias al toro he llegado a mi hermano a este mundo, porque si no, que hubiera sido improbable de que mi padre hubiera conocido a mi madre. A lo mejor sería el hijo de, yo qué sé, de otro, pero de mi padre. Y claro, y el cuñado, que era el matador, diciéndole al subternoz, cuidadito. Mi tío cuenta la anécdota. ¿Cuidadito con mi hermana? No, pero es que mi tío cuenta la anécdota que cuando, claro, mi abuelo había fallecido en un accidente de coche y era él, digamos, el hombre de la familia, ¿no? Y cuando mi padre, el bandillero, va a hablar con mi tío para pedirle la mano, se lo lleva a la casa campo, que era donde entrenaban los toreros, ya sola. Y ahora mi padre, pues, era bajito, mi tío alto, fuerte, y mi padre, dice, que agarró un palo y estaba así como, parecía que estaba entrenando haciendo muñecas. Y mi tío se cosca y dice, ¿qué? ¿Qué me quiere hablar? Y ya le contó que estaba saliendo con la hermana. Y dice, ¿y el palo? Dice, no, si es para hacer muñecas. Y tiene el cachondeo de, dice, por si le arregaba o algo. Entonces, me hizo un serio y, bueno, y todo el mundo lo respetaba, lo respetaba muchísimo y, pues, imagínate, el bandillero y decirle al matador, pues, quiero casarme con tu hermana o quiero empezar a salir con tu hermana públicamente, aquello fue un poco traumático para mi padre. Y el matador que tonto no era, que ya se había coscado, se había coscado ya de lo que pasaba. Y a tu tío, ¿qué le metió en el mundo del tono? Porque no, ya decía, él no, él no, o sea, no hay una generación anterior No, bueno, yo tengo una tía, mi tía Juana, que en paz descanse, dice que nosotros venimos de Granero, del que fue a Cerebro, Granero de Valencia, que era, que tenía ahí un vínculo, siempre nos contaba eso de pequeño. Pero mi tío realmente, a mí me dice que su padre fue molillero, tenía mulas, era molillero de la Plaza Toros y le picó el gusanillo aquí en Linares, viendo a su padre, viendo a los toros y le picó el gusanillo y ahí arrancó. ¿Y arrancó? Bueno, pues los Carmona Martínez, ese linaje, van a ser protagonistas el viernes a las ocho y media en esa tertulia taurina, que está muy bien, que se organicen y me alegro mucho que sea la escuela taurina de Jaén, quien lo haga, porque no deja de ser un impulso más, ¿no? A los tiempos que están corriendo, pues todo este tipo de cosas vienen muy bien también, ¿no? Y que no se pierda, que no se pierda ese ambiente taurino que se va a dar allí el viernes. Maestro, insisto, enhorabuena, felicidades por lo hecho. Enhorabuena otra vez a Jesús y a Obregat por ese triunfo. Enhorabuena a los que están ahí también dentro de la escuela taurina. Yo, Antonio, quería aprovechar, porque mi madre me enseñó que hay que ser agradecido, ¿no? A todos aquellos que han colaborado, porque 15 o 20 días antes del festejo, tú lo sabes que te lo comenté, estuvimos a punto de suspender porque surgieron unos imprevistos que no contábamos con ellos y quiero darle las gracias al ayuntamiento. Imprevistos son gastos con los que no se contaba. Exactamente. Entonces, quiero dar las gracias al ayuntamiento porque tanto Raúl, Ausi, José Luis, Ángela, incluso algunos de la oposición que han estado en estos momentos, sobre todo Raúl ha estado de vacaciones y me ha estado llamando en sus vacaciones para echarme un cable. Buscamos entre todos, sobre todo ellos buscaron una solución. Ausi igual, está de vacaciones, José Luis, igual que cuando los ayuntamientos no han colaborado, soy el primero que me quejo, que no tenemos ayuda a los taurinos, hay que resaltar que en el momento que estamos viviendo que una corporación municipal se ponga a tu disposición y que apoyen a la cantera y que ayuden, hay que resaltarlo. Y referente a lo que tú has dicho de la escuela taurina, que mucha gente se queja al ayuntamiento que no tiene escuela taurina, yo a todo el mundo le digo lo mismo, que el ayuntamiento no está para crear una escuela taurina, que eso es una cosa de los aficionados, que nosotros de todas formas tenemos la escuela taurina de Jaén, que como bien has dicho tú que es de Linares porque al final casi todos los años hay muchos toaleros de Linares, que es una pena que no tengamos sitio donde entrenar aquí, en Linares, que tengamos que estar entrenando en unos aparcamientos ahí de mala forma, pero bueno, es lo que nos toca en nuestro pueblo, pero volvé a repetir que por parte del ayuntamiento y muchas empresas privadas que se han volcado, la hostelería se ha portado genial, porque han sido el 90% del dinero de los gastos ha sido la hostelería, que la verdad que ha ayudado mucho, y luego algunas tiendas y sobre todo una empresa que no lo conocía, que son más instalaciones, que sin conocerme de nada a través de un amigo de Fran del Partido de Rubio, de una comida, el hombre ha sido digamos el esponso más importante que hemos tenido, y la verdad que el hombre cuando se le contó la película vio la situación de la novia que es aficionado dijo, oye, pues en estos momentos es cuando tenemos que ayudar a la empresa y la verdad que se portó muy bien y darle la gracia a todo el mundo y si se me olvida alguno que me perdone porque han sido tantos los que a tantos los que le hemos pedido ayuda que seguro por ahí hay alguno que se me escapa pero que darle la gracia a todo el mundo que se han portado genial. Lo entenderás, lo entenderás porque afortunadamente han sido muchos. La novia que perfectamente podía haber tenido un precio de entrada módico y la gente hubiese ido y hubiese ayudado también a sufragar los gastos pero bueno se decidió que fuese gratis que es también un gesto por parte de la organización a la gente. El problema que tenemos en las escuelas taurinas es que no podemos cobrar entradas no es que decidiéramos. Pero bueno, si ponen un donativo... No, tampoco. Es que el reglamento taurino de escuelas taurinas igual que te ayuda al que no paga la ciudad social ese día los bandilleros no tienen seguro. El evento se cubre a través de un seguro que es mucho más barato que la ciudad social. Se entiende cuando se creó esa figura de clase práctica se entiende que esos gastos los tiene que sufragar o bien la escuela o en el municipio que está la escuela ubicada. Por el concepto de clase práctica. Claro, entonces tú te ahorras muchísimos gastos que si no se duplicaría y sería casi inviable. Sí, pero aún así lo tienes. Aún así hay gastos. Los gastos de una novia clase práctica son 5.500 euros así los gastos que tú linaré. Si tú le metes los otros gastos se te puede ir fácil a 10.000 euros. Entonces sí puedes cobrar una entrada que para eso están los empresarios. La escuela taurina no debemos de montar cobrando nada y además está prohibido ni te dejan hacer una rifa relacionada porque antes se hacía una rifa días antes oye pues colaboración soltábamos jamón lo que fuera y la gente de alguna forma te colaboraba. Pero está prohibido de que se pueda cobrar entrada. Entonces ¿qué pasa? Que el 90% de las escuelas taurinas de Andalucía pues tiene ayuda municipal tiene ayuda de diputación con lo cual cuentan con un dinero que encima tienen que gastarlo para justificar esas subvenciones. La escuela taurina de Jai no tiene ningún tipo de ayuda y claro lo tiene que hacer a base de esponso porque las otras escuelas sí pueden organizar porque su ayuntamiento entre comillas su saga dos o tres novillas bueno el ayuntamiento le da una subvención al año para profesores para historias y entre eso para que gasten dinero montando toros. Entonces nosotros aquí en su el ayuntamiento ha colaborado muchísimo nos ayuda muchísimo en mil cosas y es como se organiza los festejos estos. Ajá perfecto ahora ya sé yo por qué no se cobró entrada que hubiese ayudado claro que hubiese ayudado mucho la gente hubiese ido igual la gente le da igual pagar dos o tres euros que lo que se hubiera pagado perfectamente los gastos pues más mérito tiene más mérito aún organizar un festejo de ese calibre sabiendo que no que no va a tener ningún ingreso por el propio festejo hay que como se dice buscarse la vida y afortunadamente ha encontrado a esos sponsors pues lo dicho maestro enhorabuena muchísimas gracias enhorabuena y no sé si me van a contestar el año que viene tendremos ya a Jesús con caballo hombre eso depende de él pero hay que encontrar más un apoderado que desgraciadamente depende de ahí de sus maestros bueno nosotros Jesús para mitad de temporada puede estar perfectamente junio por ahí puede estar perfectamente preparado para debutar con caballo en lo que podamos ayudarle lo vamos a ayudar pero la carrera de un novillero con caballo o necesita un buen apoderado o necesita de alguna forma tú lo sabes cómo está esto que puedas torear porque debutar con caballo le podemos buscar nosotros el debut a través de algún amigo pero para quedar separado que el mundo del toro sigue estando igual hay que poner dinero para torear más que poner toreo plantear a lo mejor dos o tres novillas que tú las montes o que se monte y que tú puedes de alguna forma hacer intercambio para entrar en el circuito porque son muchísimos los toreros los que hay y que a lo mejor tú debutas con caballo y si le vamos tenemos la suerte que Marcos también está ahí para debutar que a lo mejor debutan los dos y empiezan los empresarios de la zona darse cuenta que llevan gente porque yo creo que un mano a mano o una novillada con tres y dos de ellos que fuese Marcos Jesús yo sé que la gente está deseando verlo porque existe ese rumrum sí, sí, sí está bien los partidarios de Marcos partidarios de Jesús estamos bien pero todos partidarios del toro del mundo del toro exactamente cada uno tendrá sus preferencias eso es lo bonito eso es lo que antiguamente se movía es de que la gente vaya oye no a mí me gusta Jesús a mí me gusta Marcos sí, sí, sí pero al final ¿qué es lo que motiva a un empresario a invertir un dinero para que los chiquillos puedan torear y al final un empresario lo que quiere es ganar algo de dinero por lo menos que no le cueste y a lo mejor también pues yo que sé debutan se promueven y los ayuntamientos quieren también están dispuestos donde hay ferias a decir oye pues que venga una novilla a picar o una aliciente en vez de dos correa de toro novilla a picar y correa de toro todo eso depende mucho de ellos depende de ellos que no baje el listón y vamos yo creo que sí que debutará con caballo y además tiene que debutar porque Jesús ya tiene va tiene 20 años y ya tiene que correr ya no se puede dormir con 20 años con 20 años y tiene que correr qué vergüenza qué vergüenza con 20 años dice que con 20 años ya se ya no se es joven dentro del mundo de ver el toro no ya no hay que estar ya en límite desde el momento hay que ver hay que correr porque Jesús me dijo además lo digo aquí para que se entera y dice maestro cuando yo sea figura te voy a comprar el coche que usted quiera entonces que se arrime en los viajes esos que echamos me lo dijo un día y dice voy a comprar el coche que usted quiera cuanto antes mejor tengo visto hay un Mitsubishi no Mitsubishi no es un Lamborghini y todo terreno así que te ha hecho el ojo así que se arrime eso es lo que me dice mi hijo ahora que van que va a empezar vamos a empezar ya el segundo año en la universidad de ingeniería del software dice que con el primer software que venda a una gran compañía me va a quitar de trabajar digo darte prisa porque me va a quitar la administración antes que tú termines por edad me va a quitar del medio antes de que tú venda el software y todos ganemos dinero pasa que luego luego se olvidan de todo si eso llega ya me encargaré yo de administrárselo que ya tendré más tiempo ya estaré inactivo y ya tendré más tiempo para llevar la carrera maestro que ha sido un placer igualmente gracias por todo os seguiremos la pista a la escuela y a lo que la escuela está generando y está forjando que son toreros toreros y a los que me gusta esto nos sentimos encantadísimos del trabajo que se está haciendo una pausa breve hablamos de Rafael después ¿qué pasa con la estatua? ¿quién está molesto porque se vaya a utilizar un diseño un boceto que no es el que había propuesto la asociación amigos de Rafael ahí hay una disputa por el momento todo sigue adelante día 24 por la noche da un concierto Rafael y por la mañana inaugura la estatua en su honor muy cerquita del museo donde se guarda toda su trayectoria luego me lo va a contar Enrique Mendoza en cuestión de 3-4 minutos el concejal de turismo que es el que ha estado al tanto de todo y el que ha tenido esa relación con Ecovidrio que es la empresa que va a realizar en vidrio reciclable esa estatua de grandes dimensiones del universal Rafael después de la publicidad ¡Gracias!